Bienvenidos, soy Toledo y Cartagena, viviente de nacimiento, en esta nueva entrega, síntomas y señores del brujo mágico y mal de ojo. Muchas personas piensan que las cosas buenas que les pasa, se deben de que tienen buena suerte. Es por eso que no es de extrañar que cuando todo va mal, tengamos la creencia que hemos sido víctimas de algún comúnmente llamado mal de ojo o brujería. Por medio de imagen negra, maleficios y maldiciones, encantamientos y otros rituales de malas intenciones de la gente que puede llegar a hacerte daño. Por eso es que es tan importante saber reconocer síntomas y señales de mal de ojo o un brujo mágico. A continuación te dejo algunos síntomas para que estés atento y puedas tomar las medidas necesarias al respecto. ¿Cómo saber si me han hecho un embrujo mágico? Dificultades absurdas para lograr el éxito deseado. Todos los planes se caen. Rechazo repentino de familiares y amigos. Manifestación de fenómenos malignos o paranormales. Falta de paz espiritual. Desasiego. Nerviosismo inexplicable. Insomnio. Sensación de depresión. Síntomas y señales de embrujo mágico y mal de ojo. Pérdidas continuas de dinero por diversos gastos inexplicables que pueden llevar a la quiebra. Dificultad para conseguir pagos y solventar deudas. Acidentes raros, caseros. Extrañas situaciones sin explicación lógica. Fracasos continuos en el amor sin causa aparente. No se logra consolidar las relaciones. Difficultad para crear atracciones en las personas. Problemas convincentes debido a chismes y mentiras contantes. Si bien este síntoma y señales de mal de ojo o embrujo mágico podría deberse a factores relacionados con malas decisiones, errores o enfermedades. No está más buscar ayuda profesional para lidiar con las situaciones. La brujería no es un tema para tomar a la ligera. Se sabe que en los casos en los que se ha logrado acabar con la vida de personas, así que toma nota y si tú o algún miembro de tu familia presenta las características antes descritas, ten cuidado y recurre a la ayuda de un profesional dedicado a estas artes. Gracias amigos por ver el video, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en Facebook, Twitter, Instagram y estar atento a las nuevas entregas de Autoyuvia y Reflexión. Comparte, comenta, dale me gusta al video, gracias, bendiciones, soy Tuli Castañeda, Vida Antenacimiento y nos vemos en una nueva entrega. Amén.